Y mira, ayer le informamos sobre un menor de 15 años que chocó su camioneta contra una vivienda y un poste de concreto está en la Colonia J. Luz Torres de Torreón. Hoy se dio a conocer que el joven quedó en libertad. Ahora la familia afectada teme que el menor no se haga responsable por los daños ocasionados. Fueron momentos de terror los que vivió la señora Ana Reséndiz luego de que una camioneta se impactara contra su domicilio en la Colonia J. Luz Torres de Torreón, situación de la que por fortuna resultó ilesa, ya que comentó que minutos antes del siniestro que fue provocado por un menor de 15 años de edad, se encontraba en la cocina junto a su bebé de apenas un mes y medio de nacida, de tal manera que entró en pánico tras la impresión. Sí, pues yo me encontraba aquí donde fue el choque, que es la cocina. Yo me acababa de levantar para trasladarme a la habitación con mi bebé. Cuando escucho las patinadas, yo me he trasladado a la otra habitación. Cuando ya se impactan contra la pared, pues salgo corriendo al patio, que todo se llenó de escombro y pues de tierra. Asimismo, Rodolfo Márquez, quien es esposo de la señora Ana, señaló que tras haber dado aviso a las autoridades, el joven y la camioneta fueron trasladados hasta el Tribunal de Justicia Municipal, donde después de varias horas en espera, el propietario de la casa dijo no haber recibido solución de los daños ocasionados, mientras que el responsable señaló que fue puesto en libertad sin haber llegado a ningún tipo de acuerdo. Bueno, pues aquí se me pide que al momento de trasladar el vehículo, yo me dirija de inmediato a los tribunales y pues ahí me tienen en espera, no se me dice nada, solo me dicen en un momento, señora, su caso se le hace y mete su caso y pues solo se encuentran con la parte de los responsables, pero conmigo no hablan nada, ya como alrededor de una hora, hora y media, nos trasladan a la parte de espera y ahí ya solo llamaron a ellos, les entregaron a ellos una hoja que se tenían que hacer responsables respecto al poste de la luz con Comisión Federal y los daños conmigo. Y ya fue todo, entonces yo me levanto y le digo a la licenciada y yo, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué les da salida y no, no, ni siquiera, a mí ni hubo audiencia con juez ni nada? No, ya, con usted pues no, este, no sé si ellos se tienen que dirigir conmigo o qué. Es por estos motivos que los afectados del precance, el cual por fortuna no cobró la vida de personas, solicita a las autoridades del tribunal el poder atender su caso, ya que al tratarse de un menor de edad que se encontraba conduciendo, debe haber un responsable de sus actos, asimismo solicitan el apoyo de las autoridades competentes para aumentar la vigilancia, así como colocar bordos que puedan evitar que tanto autos como motocicletas circulen en exceso de velocidad, ya que cabe hacer mención que su domicilio se encuentra frente a la línea verde. Con imágenes de Milton Juárez, informó para Telediario, Kir Castillo. Y bueno, tenemos más información, vamos con Rubén directamente. Adelante Rubén. Así es Marci, mire, el Tribunal de Justicia Municipal en Torreón busca la conciliación para la reparación de los daños entre los padres de este menor que provocó daños en una vivienda de la colonia J. Luz Torres y los dueños de la propiedad. Vamos con Lucero Sánchez, que nos tiene todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Marcela Rubén. Feliz inicio de fin de semana. Y efectivamente, el Tribunal de Justicia Municipal en Torreón busca la conciliación para la reparación de los daños entre los padres de un menor de edad que provocó afectaciones a una vivienda de la colonia J. Luz Torres al estrellar la camioneta que conducía a exceso de velocidad y los dueños de la propiedad derrumbada. Marta Rodríguez, presidenta del Tribunal, aclaró que por tratarse de una falta administrativa no pueden detener personas y mucho menos enviar menores tras las rejas, ya que sería violatorio a la ley al no existir personas lesionadas o fallecidas. Es por ello que la unidad siniestradas fue enviada al corralón en garantía para la reparación de los daños. Además, se explicó que solamente son asegurados los conductores por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en aquellos casos donde resultan personas lesionadas con golpes que tarden más de 15 días en sanar para que respondan por los gastos médicos, personas que conduzcan bajo los influjos del alcohol y si existen personas fallecidas por el delito de homicidio culposo. Y nosotros somos administrativos, yo no puedo detener personas ni tener un menor de edad en celdas, eso es totalmente fuera de la ley, el tratamiento de los menores de edad no es así. ¿El aseguramiento de personas en accidentes es solamente... Es un aseguramiento mientras cuando hay lesionados, cuando hay estados de ebriedad y cuando hay fallecidos. Cuando las lesiones son mayores de 15 días, en automático todo eso va para la Fiscalía. Pero tiene que configurar una serie de situaciones que es cuando una persona se queda detenida. Entonces yo creo que ahí sí habría que ver el tema de lo que le corresponde a cada quien. No hay irregularidades en el proceso, está totalmente normal. Te digo, el día de hoy ya están citados, ya se les han entregado los citatarios a las dos partes y hoy espero que lleguen ya a un acuerdo y que ya lleguen a la reparación de daño. En caso de no ser así, ya sería otro tema que a lo mejor corresponde a Fiscalía, se canalice para allá. Finalmente hizo un llamado a los padres de familia a tomar conciencia y evitar soltar unidades de automotrices a los menores de edad, ya que esto representa un grave riesgo, sobre todo si no están los vehículos asegurados y no hay responsabilidad con una licencia de conducir. Es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos con ustedes al estudio. Hay que pensarla dos veces. Gracias Lucero por la información.